Bueno, primera serie, he fastidiado ya los hilos de la primera parte, contratantes de la primera parte, tiempo de guerra. Es hora de rezar, de ahorrar, de llenar la despensa, de extremar las precauciones, de no amilanarse y de implorar de que no nos toque lo peor. Es un tiempo duro, hay que tener mucha fe y darle gracia, con mucha gaya, de raza normal, noble y dalga española, ni más ni menos que nadie, pero eso, de autenticidad, siempre. Si Dios quiere, claro, Inshallah, que dicen los moros.